En horas de la tarde de hoy martes se registró un atentado sicarial en el barrio Ciudadela Pipatón, comuna 3 de Barranca Bermeja. La víctima fue identificada como Luan Ney de Ramos, de 26 años, conocido como Tufo, quien resultó herido luego de recibir varios impactos con arma de fuego, por lo que fue trasladado en una motocicleta a un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva investigación de este hecho violento y se espera que en las próximas horas se pronuncie enfrente a este acto sicarial ocurrido en el marco de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro.